Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Lanzan campaña para expulsar al embajador de Cuba en Chile. Los cubanos exigen la expulsión del embajador de Cuba en Chile, Jorge Néstor Lamadrid mascaró por sus mensajes de odio hacia manifestantes. Ex asesor de Obama en política con Cuba defiende el castrismo en Miami. Un hombre que fue asesor de Obama sobre la política de Cuba, se atrevió a defender al castrismo y atacar el exilio desde Miami. Acusan a José Daniel Ferrer de organizar las protestas en Cuba. Prisoner Defender denuncia que las autoridades del régimen acusan al líder de UNPACUP, José Daniel Ferrer, de organizar las protestas. Estamos bajo una ciberguerra, asegura Díaz-Canel, ante los ataques de Anonymous. El grupo de activistas desarrolla la Operación Cuba-OT-Cuba en respuesta a la dura represión policial en la isla. El presidente John Biden considera aumentar personal de embajada en Havana y revisarán vivos de remesas a Cuba. Estados Unidos está aplicando activamente medidas que apoyarán al pueblo cubano y harán que el régimen cubano rinda cuentas, dijo un alto funcionario de la administración Biden. El excandidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya, cuestiona postura de Anglo ante represión en Cuba. Los cubanos salieron a las calles a pedir lo básico para subsistir, y lo han hecho, aunque saben que en Cuba manifestarse contra el gobierno implica literalmente jugarse la vida. Detenidos en protesta son obligados a firmar documento para no publicar nada en contra del régimen de Cuba. Las denuncias sobre las arbitrariedades del régimen contra las personas que participaron en las protestas del 11 de julio son cada vez más. Académicos e intelectuales condenan declaración de claxo sobre protestas en Cuba, maquillen un gobierno autoritario. Los académicos dijeron sentirse sorprendidos con actitud de académicos y organizaciones académicas que se solidarizaron no con el pueblo reprimido, sino con el estado represor. La OPS dona a Cuba 12 toneladas de insumos médicos. Medicamentos, test de laboratorios, guantes, protectores faciales y batas son algunos de los dispositivos. Medios de protección y productos en general que forman parte de la carga indicó la OPS. Seguidores de Infocuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Imágenes revelan colapso del Hospital de Guantánamo ante la COVID-19. La crítica situación epidemiológica ha dejado colapsada la capacidad de los centros de salud en la isla, incluyendo el Hospital de Guantánamo. Autoridades cubanas acusan de tres delitos a joven psicólogo que participó en protestas masivas. Familiares y amigos describen que ni siquiera pronunció obscenidades. Tampoco agredió a personas o dañó instituciones. Accidente termina con microbus volcada fuera de la carretera en Calabazar. Cinco lesionados, ningún muerto, uno con una fractura en la pierna. Informó en los comentarios un usuario al tanto de las consecuencias del accidente. Agrónomo cubano. Es de ignorantes echarle la culpa al bloqueo. En Cuba el 92% de las tierras son cultivables. Daría con una gestión medio seria para alimentar bien 50 o 60 millones de habitantes, aseguró. Estudiante venezolano logra que en universidad en Estados Unidos retire frases de Fidel Castro en una pared. Según varios estudiantes, la frase tergiversa el infame legado del líder comunista cubano y son contrarios a los valores de su universidad. Manson llama a los artistas marciales en Cuba a no ser parte de la represión contra el pueblo desarmado. En nuestro deber situarnos del lado de los más débiles para su defensa y protección, seamos dignos representantes de la filosofía de vida que tanto promulgamos en nuestros ojos. Reclamó. Entre 2.000 y 8.000 personas participaron en el acto convocado por el gobierno en Apiragua. Cibercuba determina la cantidad estimada de personas que participaron en la convocatoria del gobierno y las cifras están muy por debajo de los datos ofrecidos por el Estado cubano. Más de un millón de usuarios únicos de Cuba accedieron a internet mediante Pexipon. La compañía Pexipon INC compartió en sus redes sociales los datos estadísticos de la conectividad desde la isla. Santiago de Cuba revitaliza guardias obreras en tiendas MLC tras protestas. El gobierno cubano llamó a las plantillas de los centros de trabajo, en especial de las tiendas en MLC, y los lugares donde haya artículos de valor, a cumplir obligatoriamente con las guardias obreras. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias del día martes 20 de julio 2021. Noticias del día martes 20 de julio 2021.